Música Este jueves 26 de marzo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas se realizaron dos pronunciamientos a seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes del Yotsenapat miembros del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICASH realizaron una manifestación pacífica frente a la Catedral Ahí los jóvenes Mercedes Oliveira Bustamante, Daniel Villafuerte, Juan Ruz, Edgar Zuelca, Jesús Gómez, Olivia Velázquez, entre otros exigieron la presentación inmediata con vida de los 43 normalistas así como el esclarecimiento profundo de los hechos el respeto a la dignidad de las víctimas y sus familiares porque sus tiempos no son los de los políticos Además, con más de 100 indígenas san cristobalenses exigieron al presidente Enrique Peña Nieto la pronta aparición de los estudiantes que hemos estado siempre al pie del cañón con respecto a la presentación con vida de los compañeros normalistas estudiantes desaparecidos desde hace seis meses cuando nos está arrastrando aparte de la muerte nos está arrastrando en una pobreza en la cual muchos de nosotros ya lo hemos sentido con nuestras familias en la canasta básica A seis meses de los hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero donde fueron asesinados tres estudiantes y tres civiles por fuerzas policíacas y fueron desaparecidos 43 estudiantes de la norma rural Isidro Burgos de Ayotzinapa consideramos que en el proceso de investigación llevado a cabo por las instancias gubernamentales existen incongruencias e inconsistencias que poco o nada permiten conocer la veracidad y la certeza de los hechos en la ciudad de Iguala, Irmán